Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, al M790, para turnos de 9 a 12, al 2494-4961-38. Los muy buenos días para el doctor Pablo Acosta, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Un saludo para toda la audiencia. Muy bien. El gusto de tenerlo acá. Sucesiones, doctor. Tenemos que hablar de sucesiones, algo que, bueno, en algún momento de la vida nos toca y esta cuestión es necesaria. Hablando de necesario, ¿es necesario que todos los herederos estén de acuerdo para iniciar una sucesión? Bien, bien, Claudio. En realidad la sucesión sí es uno de los temas que normalmente abordamos desde el estudio. Y la pregunta, bueno, relativa a si es necesario, en realidad no. No es necesario, nos volcamos por la negativa, por el hecho de que simplemente tenga interés uno de los herederos para iniciarla, ya es suficiente como para dar comienzo y progreso a esa acción. Nosotros muchas veces hemos dicho que la sucesión comenzaba a partir de la muerte del causante. Pero es la situación fáctica, la situación de hecho. La situación jurídica comienza específicamente a partir que uno de los interesados, cualquiera de los herederos, se decide a iniciarla. Simplemente eso. No es necesario el consenso de todos, ni que estén todos de acuerdo. Simplemente el hecho está en que alguien se decida a realizarlo. ¿Se puede argumentar? ¿Hay algún tipo de argumento? Por ejemplo, no tengo plata para iniciar trámite o lo que sea. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Es muy costoso iniciar un trámite? Bueno, ahí es donde comienzan los problemas. El tema del dinero, muchas veces porque realmente no existe esa posibilidad, no olvidemos el contexto en el cual estamos. Pero a veces, bueno, es una cuestión también de conveniencia, conveniencia de todo tipo y tenor. En realidad, el costo, no, Rodolfo, es insignificante conforme al trámite que se va a sustanciar a partir del momento de su inicio. Es decir, decimos insignificante porque es un costo menor donde tranquilamente cualquier persona puede dar inicio a una sucesión. Dar comienzo para, digamos, de alguna forma ordenar sus papeles. Es un tema que vulgarmente lo decimos y en el estudio constantemente replicamos esta manifestación. Ordenar los papeles, ordenarlos, dejarlos prolijos, para que el día de mañana, bueno, no haya desinteligencia, no olvidemos que no solamente se transmite el bien del causante a los hijos. Esos hijos traen hijos y también pueden llegar a aparecer pretensos herederos que a veces ni siquiera están contemplados en esa nómina. Suele suceder. Dije, utilizaste una palabra técnica que yo desconozco. Pretensos herederos. ¿Pretensos herederos? Porque, bueno, después se va a dilucidar a través de lo que es esa sentencia que dictamina el juez, que se llama declaratoria de herederos, donde su derecho estará firme, el derecho de esos herederos pretensos. Ahí, a partir de ese momento, va a estar claro quiénes van a ser los herederos en forma legal. ¿Quién puede ser, perdón, un heredero pretenso que, bueno, no se tenía en cuenta? Que no se tenía en cuenta y tal vez algún hijo extramatrimonial puede llegar a ser o tal vez alguna persona que ha sido beneficiada con un testamento que, bueno, por alguna razón los demás herederos desconocían esa cuestión. A veces pasa que, bueno, alguien quiere favorecer en vida a una determinada persona porque, bueno, por afinidad, por amistad o vaya a saber por qué, uno nunca sabe. Y, en definitiva, aparece con ese testamento, por decirlo así vulgarmente, y, bueno, por supuesto que va a tener un derecho, siempre y cuando no afecte los derechos de los herederos forzosos. Que en los herederos forzosos ya hay una cuestión, digamos, no digo matemática, pero sí un porcentaje que, indefectiblemente, va para los herederos forzosos, por ejemplo, los hijos. Exactamente. Un porcentaje que no puede soslayarse, que se llama, normalmente, y ustedes lo van a escuchar y la audiencia también, ese derecho a la legítima. Es decir, un derecho del cual no puede ser privado un heredero forzoso. Perdón, Rodolfo, ya no quiero monopolizar, pero me viene esta pregunta. ¿Puede un heredero que tiene un testamento de la persona que falleció, digo un supuesto heredero porque será el juez quien va a legitimar eso? Exacto, lo aprobará en su momento. ¿Puede ese supuesto heredero iniciar con el testamento en mano lo que es? La sucesión. Claro, ¿la sucesión? Sí, sí, por supuesto, puede. También es una pregunta y una respuesta a tener en cuenta. Puede tranquilamente porque ese derecho, por supuesto, va a estar afianzado o a lo sumo se discutirá después si es válido o no es válido el testamento, pero puede perfectamente iniciar la sucesión. Acá estamos hablando de lo que tiene que ver con sucesión. Cuando se habla de una donación, por ejemplo, ¿cuáles serían las grandes diferencias que podemos llegar a encontrar? A grandes rasgos, Rodolfo, la diferencia entre una sucesión de las normales de las cuales nosotros mencionamos, las sucesiones intestadas, por oposición a las testamentarias, a grandes rasgos la diferencia radica en que la donación es un acto que se prevé y se planifica en vida. En vida. Típico caso, el padre que quiere favorecer a sus hijos. Entonces, dona sus bienes en vida. Es decir, establece ese tipo de liberalidades por medio de lo que se llama la donación, que no es otra cosa, no es ni más ni menos que un contrato. Perfectamente válida también, se hace una escritura, se inscribe en el registro correspondiente y tiene plena validez también. Lo que pasa que hasta hace un tiempo atrás, diciembre del año 20 específicamente, las donaciones, mejor dicho, podían ser atacadas, podían ser observables. Es decir, era como que desnaturalizaba la efectividad de ese contrato. Hoy por hoy se ha modificado la ley y entonces es como que tienen plena eficacia. Tiene conveniencias planificar esta cuestión en vida y también alguna que otra inconveniencia. Inconveniencias como, por ejemplo, Claudio, el hecho de que tal vez uno hoy dona, convencido, realiza esa liberalidad y después se arrepiente. Y es un costo, una erogación. O sea, se puede volver para atrás, pero con un costo importante. Y sí, y sí. Ese es uno de los temas también a tener en cuenta. Una de las cuestiones que se le critica a las donaciones. Es decir, me arrepiento de haber realizado la donación hacia fulanito, que fulanito me parecía que era un hijo excelente, bueno, y después resulta que el mejor hijo terminó siendo otro. Esas cosas pasan, lamentablemente. ¿Hay algún porcentaje que uno pueda llegar a donar? Digo, si yo tengo dos hijos, estoy peleado con uno, ¿puedo dejarlo absolutamente afuera si le dono a uno en particular? Ocurre lo mismo que lo que hablamos siempre en materia de sucesiones. Hay que respetar esa porción llamada la legítima. Esa porción que no puede privarse al heredero, al heredero forzoso. Es decir, porque la donación, no olvidemos, es un acto a título gratuito. Simplemente a título gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Hay porciones, para decirlo de alguna manera, de las cuales no pueden ser privados aquellos que realmente tienen un interés legítimo. Así se lo llama. A título gratuito. Pero obviamente la donación tiene un costo, digo, un costo fiscal. Tiene un costo impositivo importante, también, a tener en cuenta. Y también lo que tiene es el hecho de que, bueno, también hay que pagar honorarios y demás. ¿Qué es más costoso, una sucesión o una donación en vida? Bueno, es un tema discutido. Dependerá de varios factores. Depende de varios factores, exactamente, Claudio. Depende de qué bienes estén involucrados y demás. Es una cuestión más que nada técnica y hay que evaluar cada caso en particular. Yo quiero hacer una donación en vida de una propiedad a mis hijos. Pero, justamente, como dice usted, un hijo que hoy es bueno y tengo buena relación, el día de mañana puede cambiar. No sé. Factores X. Después de un domingo. Por ejemplo. Después de una mateada de domingo. Después de un casamiento. Después de... Ah, sí, sí. Pueden cambiar las cosas. Sí. ¿Yo tengo alguna garantía en esa donación de decir, bueno, yo te lo dono, pero mientras esté vivo, yo... ¿Todo el usufructo de eso es para mí? Bueno, hay distintos tipos de donaciones. Donaciones con cargo. Cargo sería alguna cuestión accesoria que se le impone al donatario. El donatario es quien recibe esa donación. Correcto. Puede efectivamente hacerse de esa manera. Y respecto a lo que respecta al usufructo, el usufructo no es ni más ni menos que esa facultad de uso y goce que tiene una persona determinada. Generalmente se le asigna el típico caso que vos preguntaste, Claudio, es del donatario que recibe un bien y afecta en el usufructo a favor del donante. Es decir, en este caso, ejemplificativo a favor de los padres. Eso se puede hacer perfectamente. Generalmente se hace así. El usufructo es la facultad que tiene el donante de, en este caso, de usar y gozar de la cosa libremente. Puede establecerse en forma vitalicia de por vida o puede ser realizado por un tiempo determinado. Bueno, eso es plenamente facultativo de las partes y lo pueden convenir tranquilamente en un contrato. Bien, bien. El tema de ofertas de donación, básicamente, ¿qué es, cuáles serían, cómo se las, bueno, encara legalmente hablando? La oferta de donación es una práctica que se utilizaba antes de la reforma del Código Civil, que ahora estamos viendo los efectos. Recién ahora, ¿por qué? Porque, bueno, imagínense, contratos realizados en esa época de donación u ofertas realizadas que ahora están impactando y gravitando, bueno, después del fallecimiento de quienes en su momento ejercieron esa facultad. Como bien señalábamos recién, Rodolfo, son ofertas, ofertas unilaterales. Mucha gente piensa que al ser titulares de una oferta de donación tienen un derecho afianzado de propiedad. Mi padre en vida me hizo una oferta de donación, yo tengo la escritura. En realidad tienen, sí, tienen un contrato de donación realizado tal vez en una escribanía, pero lo que no han formalizado a posteriori es lo que se llama la aceptación de la donación, que es el complemento para dejar ese derecho plenamente eficaz. Entonces falta un tramo, ese tramo es la aceptación de la donación. Como les señalaba recién, era una práctica que se utilizaba mucho. No es que no era legal, era plenamente legal, pero cambió la ley y cambiaron los efectos. A partir de la sanción del Código Civil del año 2015, se produjo a través de la agregación de un artículo la caducidad de esas ofertas. Y hay mucha gente hoy por hoy que tiene en su casa guardado en la cómoda, en el ropero, ese título que creen que es completamente válido. Y resulta que después, tal vez quieren vender la propiedad y van y le llevan a una inmobiliaria o deciden venderla en forma particular, llevan ese instrumento y se encuentran que lo que hay es una simple oferta de donación que no ha sido inscrita en el registro. No fue aceptada. No fue aceptada, Claudio. Entonces carece de validez, carece de validez legal y a dónde tiene que ocurrir a lo que es la sucesión, necesariamente. Por eso, si usted ha recibido alguna donación en vida, vaya a verlo al doctor Acosta, que él le va a indicar, obviamente, previo a hacer los trámites correspondientes, a ver si eso está aceptado o no. Y si no está aceptado, bueno, ¿cuál es el trámite que usted tiene que hacer precisamente para concluir con ese trámite? Exactamente, Claudio. Sí, sí, que vengan directamente al estudio o que consulten a cualquier profesional de la matrícula. No olvidemos que los profesionales de hoy están plenamente actualizados en la materia. Nuestro colegio les está dando capacitación en forma permanente desde hace un tiempo esta parte. Y bueno, van a saber también resolver el problema. Bien. Así que no, no lo duden. Y si nos vienen a consultar a nosotros, bienvenidos. Han llegado varias consultas para el doctor Pablo Acosta. Aquí alguien que dice, ¿cómo se denomina el hecho de una donación de una vivienda? La que la recibe la donación la hace figurar como una venta. ¿Se puede hacer eso o es una estafa? Bueno, es un tema también discutido, Rodolfo, y acá le decimos a este televidente, por supuesto, que es una cuestión que más que nada puede llegar a rozar con lo que es una simulación. Normalmente se utilizaba esta figura, pero bueno, es un tema a analizar pormenorizadamente y ver, bueno, cómo se puede llegar a resolver. Correcto. Y qué es lo más conveniente de cada caso, ¿no? Dentro de lo legal, obviamente. Sí, sí, sí. De frecuente utilización, eso para que no se afectara, para soslayar el derecho a la legítima que tienen los demás herederos, supongo que puede llegar a ser. Bien. Hay más mensajes, pero los dejaremos para otro momento. Doctor Acosta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aprovecho la oportunidad y, bueno, pedirles disculpas en la tardanza. No, por favor. Me detuve hablando con mi amigo Luis, así que le mando un saludo muy grande. Un saludo a Luis. Un saludo a Luis. Gracias, Pablo. Bueno, nos estamos viendo. El doctor Pablo Acosta, aquí en Tandil Despierta, bueno, todo lo que tiene que ver con cuestiones inmobiliarias. Usted, si tiene alguna consulta para realizar, no lo dude, comuníquese. Aquí van todos los datos. Estudios Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 438-6065 o al WhatsApp 2494-4961-38. Adiós Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, 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 A